que yo si soy un rapero pura shit de sus bocas que rica cara de idiota vas a tirar las rimas aquí que tirarías en la copa no 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 si no sube la nota si no subes en otro sentido gota 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 porque afirmen que esta este huevon rapeando tu equipo esta pichanqueando yo sigo aquí no estoy improvisando rapeando siempre la paso jugando de la copa se la pasan hablando mientras yo estoy tajeando el árbol ni cagando esta practicando hace con efecto esta preparando y si su equipo juega y viene a rapear cuando va mas otro sacrificas algo osea ser loquito batallas tambien esta bien descansen un poco que tienen que batallar despues hoy huevonazo tienen que practicar o entrenar pero se que en el fondo se encuentran mal yo no batallo loco yo freestyleo con lo que tu terminas yo te rapeo soy un reo que se escapa de las barras con mis rimas no te creo soy un ateo no creo en que ilumina lo que veo no crees en lo que ilumina lo que veo yo ya estoy grande como para creer en deseos los narcos con BPM no me crees el jefe de la M el jefe de la M entonces di radio cumbia 94.5 FM el jefe de la M yo soy ateo al afirme que la muni trabaja bien feo eso que no te respetan el es el jefe de la M yo el jefe de los Zetas asi que pon control Zeta los narcos dominamos tu planeta ni cagando fracasado el jefe de la Zeta con dos mas a su costado mas aburrido que regresarme lateando a la selva ya 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 este es la tarde de este parque el jefe de la Zeta el jefe de la Zeta con un L delante cuantas tu mueres en mi parque mi casa donde ganan en eventos importantes cuantos importantes novatos de la Zeta loco a cada rato yo no me duermo para dormir en tu jato y no hables de LZ se viene el tricampeonato el tricampeonato que yo les pego hablas de LZ la pollada que organiza con tu suegro me chupas el huevo el que no sabe te grita solo porque es nuevo el que no sabe te grita solo porque es nuevo y habla de LZ pero el huevo luego de la selva dice ay cupo caleta porque si me acaso te acaban bien su letra caleta caleta tu mando tu perro habla con sinceridad también no le digan las cosas que es verdad pulería pulería por acá y por acá nada de puleras esto es verdadero horror tiempo, gente, tiempo, tiempo, tiempo aplausos de esa batalla aplausos de la pelina esto fue Letras vs Focky Tyler pero son Pieropistas pulados a la cuenta de 3, 2, 1 y es una réplica triple, muchachos con esa pero acabo yo, no? con un trap GG ahora viene el trap ahora viene el trap comienza Pieropistas ением de Cheropistes para esta resolve pl alta seguramente por la trata no saben nada yo animo a la gente landedónica labrada Rob fluidest y clapada Porque toda la gente se anima desde el loco que está tirando la entrada Pero en cada barra anima a la gente que está sentada Los retos es raspear sin mencionar toda su vida privada Este huevón va a hacer eso la próxima temporada Cuando batalla y con este huevón le transpiero las cuatro jornadas Me llega al pincho, ya, dense la mano Se gana menos en este parque pero luego la competencia pa' pichelistes Nos agarra de cara, pasa su bardo Doblada, me la vas a matar doblada Y yo cuarta temporada Habla desde ahorita, ¿quieres una entrada? Ellos se hacen los brazos porque tienen el quiche A mí mis pelotas son mis amigos Wilson ¿Qué te parece? La verdad que te la pelas solo a las estupideces Me va a ver arriba loco en un par de meses Pero loco, falleces Él estaba puntuando pero ya no aparece Como no fuere de competidor se va la FRF No sería la FMS No veo huevada, prefiero jugar PES 2013 Porque siempre hueveo, a veces Porque tengo que organizar El método de ustedes tiene que puntuar Y luego me tiene que pulsear o detener cuando hay fecha por el Instagram Dale Hay fecha por el Instagram Lo que pasa es que yo quiero rapear Y como no hay otro lugar tan pasta Tengo que llegar Te voy a matar Encima eres un rosquete Obvio que eres la FMS 2013 De fondo suena, piquete, piquete Piquete, piquete, piquete Yo soy loco como piquete alto Hijo de puta, represento al hardcore Y no hablo loco de ese hardcore Sino de lo que yo tengo De lo que yo tanto trajo Y ya me encontraron que de estar cerucheando el puesto a Malco Malco, hardcore Malco, paso pa' cuarto Tú te tardas en el freestyle Pero ahora que me está chévere en la fecha del arco Está bien, chévere Porque se me yo voy a pasar Y ahora que una cosa maleta No sé qué chucha hace Mando, tienes que viajar Y es con el arco ¿Qué está pasando? Deja la droga y al menos piensa en el lugar que tú estás pisando Me estás cagando, papá Con esta te voy a matar A la próxima vas a ascender Cuando no hay ascenso, ni liga, ni rap Tiempo Gente, más aplausos que se escuche Este ha sido un batallón, gente Este ha sido un batallón Pero solo pasa uno a cuarto central Jurados, una decisión en 3, 2, 1 Se lo lleva a letras Mientras, alzao es para Tyler y para Pistas La verdad es que no hay ascenso, ni liga, ni la tumba Gracias por ver el video Gracias por ver el video